¿Vamos afuera un segundo? Acá, no, no. Y hacemos que es Ramos Mejía. ¿Cómo? ¿Te animás a mentirle a la gente? Yo sí. Martín Pirollazki. Violeta, por ti. Marina Pichot. Es la primera entrevista que hacés en la vida. Escúchame, pa. No quiero ir más a la inmobiliaria. ¡Tomando droga! ¡Ya rompí, YouTube! ¡Sí, Piggy! ¡No, no, no, no! Te merecés una entrevista a todo culo y esto es una cagada. Hace tres años que trabajo en la inmobiliaria. Podría aprovechar las entrevistas para convencerlos de que estén en la película. Una audición para una película que quiero hacer. Ella está perdidamente enamorada de él, pero él solamente tiene tiempo para la inmobiliaria. Martín, murió tu vieja. Te quiero ofrecer la primera escena de la película. Hay cuatro lucas. Tienes a Don Orem. ¿Qué género es? Tienes todos los géneros. ¿Cuál es el subtexto de lo que está diciendo? ¿Y vos con tu viejo cómo te llevás? Está muerto. El futuro es un ángel y una sonrisa. ¿De qué me estás haciendo un guión? ¿Alguna vez hiciste de una policía? El futuro es un ángel y una sonrisa. ¿Dijiste a Don Orem? No se hizo nunca acá en Argentina eso. No se hizo nunca acá en Argentina eso. No se hizo nunca acá en Argentina eso. No se hizo nunca acá en Argentina. Gracias.